Este diario que ha sido frecuentemente un detractor del gobierno de Joe Biden, pues estamos ahora analizándolo también. Resulta que dice que China está usando TikTok para engañar a los estadounidenses y que Joe Biden ha caído en su trampa. Habla aquí de que cuando las personas bailaban lo hacían para solicitar a los dioses una buena cosecha, que luego llegó la urbanización del mundo o de las ciudades y que gracias a eso pues empezaron a bailar alrededor de bandas, inclusive en discotecas y pubs en el siglo XX. Pero luego de todo esto llega TikTok y dice lo siguiente, voy a leer literalmente. Y finalmente TikTok inventó el baile en solitario. Miles de tipos dedican horas a contorsionarse unos segundos frente a la pantalla de su teléfono con pretensiones desconocidas y aspecto de acabar de caerse de un capítulo del capítulo de los vigilantes de la playa. Quizás no lo saben, pero están regalando sus datos biométricos a una empresa cuya sede está sospechosamente próxima al Partido Comunista Chino. Y esto es grave, lo que acaba de describir esta persona. Dice que gracias a lo que estamos haciendo frente a la pantalla de nuestro celular en TikTok, pues le estamos entregando a esta compañía datos biométricos. Bailar solo no está mal, dice él. Pero TikTok ha venido a decirte que es buena idea encerrarte en tu cuarto y mover sensualmente las caderas delante del aparato para solas y disfrute de los espías del Partido Comunista Chino, las risas de tus enemigos y las borracheras melancólicas de tus exnovios. No parece la típica aplicación que será recordada porque ayudó a sacar de su decadencia a la civilización occidental. Mientras todo esto pasa y TikTok sigue recopilando los datos biométricos de las personas, Biden quiere derogar la prohibición que impuso Donald Trump contra esta red social. Y en un atrevimiento, porque estoy seguro, dice él, de que él cree que TikTok es un snack de chocolates y galletas. Trump lo vetó hace 10 meses porque lo consideraba una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, o habla aquí de la seguridad nacional. Por lo demás, dice él acá, no habrá ninguna necesidad de ser simpáticos con los chinos en este momento. De hecho, no se me ocurre peor momento para confraternizar con el régimen chino y sus intereses. Pero Joe Biden gestiona la política americana con el mismo criterio vacilante con que guía sus pasos al caminar. ¡Wow! Biden gestiona la política americana con el mismo criterio vacilante con el que guía sus pasos al caminar. Lo grave no es que dé la sensación de que no se entera de nada. Lo grave es que, en efecto, no se entera de nada. Esto es también una acusación fuerte hacia el señor Joe Biden. También dice que TikTok tiene 800 millones de usuarios de todo el mundo, según un reporte de una empresa. O sea, hay 800 millones de personas que comparten sus datos personales con la empresa con sede en Beijing, desde su ubicación geográfica hasta sus contactos, pasando, por supuesto, por el control de la cámara y el micrófono. En su versión americana, la aplicación dice que almacena los datos en Estados Unidos y Singapur, y que no tiene centros de datos en China. En su versión europea, solo dicen que los datos son transferidos a un destino fuera del espacio económico europeo. Esto es lo que está pasando con TikTok. Por ahora, su política de privacidad confiesa que recoge en los videos identificadores de información biométrica como impresiones faciales y de voz. Esto es totalmente grave. No se están controlando a través de esta aplicación. De todos modos, si Biden no quiere reconsiderar su idea por el riesgo para la seguridad nacional, que implica que al menos lo haga por el riesgo para el buen gusto o incluso para la productividad. Esto está cada vez más candente, señores. Las aplicaciones y las Big Tech tomando datos para enviárselos directamente a China. En este caso, estamos hablando de la aplicación TikTok. Pero en los Estados Unidos, también la aplicación Facebook está haciendo algo muy similar. Está recolectando los datos de la gente para los demócratas, para el socialismo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.